ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan En Urquiza lanzamos la promo 30-30 Para que puedas comprar tus pasajes con 30 días de anticipación Obteniendo un 30% de descuento Y sigas visitando esos lugares que tanto te gustan Con Urquiza volvé a disfrutar Compra ahora tus pasajes en generalurquiza.com.ar Hora de escuchar Una nueva voz Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y hoy deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy Para deportes ya llegó Sí Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Hoy Para deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive para deportes. Alímpico argentino En nuestra séptima temporada En nuestra séptima temporada Con todos ustedes, con toda la información Como todos los miércoles de 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 Y por distintas plataformas de streaming Donde nos pueden seguir por toda la Argentina Y por supuesto alrededor del mundo Así que estamos con el equipo Con Joaquín Finat Con Nicolás Carrizo Con Daniel Schneiderman Estaremos una hora acompañándolos Con muchísima información Un momento muy particular Para todos los que hacemos Para deportes Porque tuvimos el lunes La presentación De nuestro quinto libro De la colección Somos Deportistas La primera colección Sobre deportistas adaptados y paralímpicos Primera colección infantil Sobre deportistas adaptados y paralímpicos argentinos Y tuvimos la posibilidad De hacer la presentación Aquí les muestro a cámara Del libro de Confía en mí De Jacinta Martínez Rancese Con la que vamos a hablar En unos minutos Nada más Así que vamos a hablar Con Jacinta Que es una de las máximas referentes Del deporte adaptado Para personas con síndrome de Down Las máximas referentes De la Argentina Y bueno Así que hablaremos con ella En un minutito Nada más La recordamos Estamos en Paradeportes También nos pueden seguir No solamente por Ecomedios AMES 1220 Sino también Por las plataformas De nuestros medios Que es en canal de YouTube Es en Facebook Es en Twitter También en Twitch Y por la página de Facebook De FADEPAC De la Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Natación Paralímpica Argentina De Básquet Adaptado Fava Que sigue avanzando Todas las redes De Básquet Adaptado Fava Y dentro de muy poquito Llegará a la página web De la Federación Y a través de la Fundación Paradeportes Así que Muchísimas plataformas Ocho plataformas Aparte de la radio Donde nos pueden seguir Permanentemente Saludo Rápidamente a Nico Carrizo Hola Nico ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi Acá estamos Para una nueva emisión De Paradeportes Con mucha información Hubo actividad del tenis También el tenis de mesa Algo para contar del ciclismo Que obviamente tendremos En el aire De Paradeportes Radio Y así Así que aquí estaremos Con mucha información Así es Porque también va a estar Martín Pampa Ferrari Porque Argentina tuvo Una gran actuación En el Panamericano de ciclismo Con 31 medallas En pista y en ruta Así que Hablaremos ya Después de la segunda Media hora Con el entrenador De la selección argentina De paraciclismo Y tenemos Como bien decías Tenemos fútbol para amputados Tenemos natación Tenemos tenis de mesa Tenemos tenis Concentración de las lobas Y las lobitas En Sidima Desde el jueves Hasta el domingo Así que Muchísima información Hola Damián ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Maxi ¿Cómo andás? Yo repasando un poquito De información Del Trio 21 Que estos días Nos tuvo Nos tuvo Palo y palo Con mucha información Con muchas imágenes Y muy buenas imágenes Felicitadas a las fotógrafas Nicol y Flor Y nada Mucha acción Bueno Vos habrás muchos días De acción en el Senar Así es Así es Así que ahí también Después nos va a dar Toda la información Del Trio 21 Que es el primer torneo Multideporte Con atletas Con síndrome de Down Que se realizó en el Senar Organizado por la Federación Argentina De Deportes Para Atletas Con síndrome de Down Institución presidida Por Graciela Chely Breques Así que Enorme El evento Que se realizó Allí en el Senar Desde el domingo Hasta hoy a la mañana Y toda la información Por supuesto Estuvo Y va a estar en Paradeportes Todavía tenemos mucho material De Nicole Rousseau Y de Florencia Águila Fotos y videos espectaculares Que pudimos compartir Con todos ellos Y una de las grandes protagonistas De estos cuatro días Del Trio 21 Es nada más y nada menos Que Jacinta Martínez Rancese Es campeona En natación artística Para personas con síndrome de Down Y aparte Tuvimos la posibilidad De presentar su libro Recuerdan Hicimos la colección Somos Deportistas La colección Somos Deportistas Con el libro de Silvio Velo El libro de Daniela Jiménez El libro de Mauro de Pérgola Y de Gabriel Cópola Y también de Janina Martínez Y el quinto libro De la colección El primero de este año Es este libro Este libro que ustedes Los pueden ver Lo pueden comprar también En la editorial En parrafaparte.com Allí pueden conseguir El libro de Jacinta Bueno, acá ven Las ilustraciones ¿Sí? Estamos mostrando Pedimos disculpas Se lo están solamente Escuchando el programa de radio Pero bueno En el streaming Ahí podemos ver Muchas más imágenes Todavía tiene olor a tinta El libro recién salido De la imprenta Acá tengo la dedicatoria Que me hizo Jacinta Vivimos un momento De gran emoción Con la presencia Nada más y nada menos Que de Inés Arrondo La secretaria de Deportes Con Fernando Galarraga Que es el director ejecutivo De la Agencia Nacional De Discapacidad Con Graciela Breque Que es presidenta De la Federación De Deportistas Con Síndrome de Down Lorena Latterza La autora La autora del libro Y también la participación De nuestra colega Laura Couto Que hizo desde presentadora Así que lo hizo muy muy bien Así que a Laura Couto Una enorme periodista También vinculada Con el Deporte Adaptado Le mandamos un beso grande Y ahí por ahí La vi a Jacinta Le mandamos un beso grande A Raquel también A su mamá A Ricardo Y a Hilario Y ahí te veo Jacinta Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Jacinta Hola Hachu Hola Maxi ¿Cómo andas a todos? Bien Muy bien Muy contento de verte Y bueno Contanos un poquito Le contamos a la gente Que nos está escuchando Que el lunes presentamos Tu libro infantil Confía en mí Se llama El libro de Jacinta Cuenta toda la historia De Jacinta De que nació Hasta ahora Bueno Contanos Jacinta ¿Estás contenta con el libro? Sí, muy contenta Me encanta tener En mi libro En mis manos Para mí es un honor Y un orgullo Haberlo obtenido Y bueno Me gustó un montón Estoy contenta Muy, muy contenta Bueno, eso también Lo leíste el libro Porque vos El libro lo recibiste El mismo lunes Así que no No lo tuviste antes ¿Lo pudiste leer? Sí ¿Sí? ¿Cuál fue la parte Que más te gustó? ¿Alguna imagen? ¿Alguna ilustración Que te haya gustado En particular? En particular En particular Me gustó la parte Cuando fui Con mi mamá A Cancún Sí En donde Me gané la medalla De plata Y Nadando con delfines Así es Vamos a Voy a buscar acá el libro Sí Voy a buscar acá el libro La parte de Cancún Así le mostramos a la gente Mirá Acá está Acá está la imagen Acá está la imagen Jacinta fue Compitió Con la medalla plateada Y tuvo la posibilidad También de De estar con delfines ¿Cómo fue la experiencia De estar con Con delfines? Fue Muy buena Al principio Estaba El agua Un poco fría Pero No importa Aunque sea fría Me gusta Porque Me encanta nadar Sirena Obviamente Y los delfines Son mis amigos En el agua Y Fue Increíble Me encantó Bernardo Con delfines Recibiste muchos Les contamos a la gente Que hubo mucha gente Muchos familiares Y muchos amigos De Jacinta En la presentación Así que estuviste Bien acompañada Y después La gente Tenía el libro Y firmaste ¿Cuántos libros firmaste? Jacinta Ya la mano No te daba más Para empezar Un montón Un montón de gente Mi abuela Mis primos Mis tías Mis amigas Todos Que vinieron Hacia mí Tuve que firmar Uno cada uno Poniendo mi firma Y corazones Y palabras amorosas De todas mis amigas Y familia Estaban todos Estaban todos Muy contentos Y después recibiste Más llamados Te mandaron mensajes Por Instagram Aquellos que no pudieron Estar en la presentación ¿Qué te decían? Me decían Muy bien Jacinta Felicitaciones Por tu libro Y todo eso Vamos Corazones 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 Aplausos Corazones De Corazones Que vienen de los ojos Bueno Eso Y también Diciendo Vamos Jacinta La campeona mundial Todo eso Todas las palabras amorosas Bien Vos también Sos muy amorosa Y sos Sos muy cariñosa Jacinta Ahora que tenés Tu libro ¿No? Y le podés mostrar Al mundo ¿No? Le podemos mostrar Al mundo A través de un libro Tu historia Tu familia Lo que estudiaste Tus amigos Porque el libro Recorre todo eso Recorre tu historia Del que naciste Los deportes Que realizaste Porque no solamente Hiciste natación artística Sino Muchos otros deportes Tu vínculo Con tus amigas Los viajes Bueno Un poco Lo hablamos El día de la presentación ¿No? Que es Es tu libro Pero que No es solamente Tu libro Sino que es el libro De muchos chicos En particular De muchos chicos Y muchas chicas Conociendo mal ¿No? O sea ¿Coincidís con eso? Sí Coincido Lo mismo que vos Maxi ¿Qué dijeron Tus colegas Deportistas También? Porque fueron También muy Te fueron A saludar Y a besar En el medio De la presentación O sea ¿Qué crees Que fue para ellos También Tener un libro Que vos Que vos Tengas Un libro ¿Qué crees Que significa Para ellos También? Que es Importante Para Todas las Personas Con síndrome De Down Que una Deportista Como vos Tenga un libro Que más Gente Conozca A las Personas Con síndrome De Down Que sepan Que Como bien Dijiste vos Que no Tienen Techo ¿Qué crees Vos Que significa También Para tus Tus compañeros Que todo Se puede Con Con dedicación Y esfuerzo Se logra Todo Y Que también Es un honor Y un orgullo De que Con Síndrome De Down Podamos Estar En los próximos Para Los Juegos Paralímpicos Sí Va a ser Va a ser Difícil Que en el 2024 En París Pero Esperemos Que en Los Ángeles Del 2028 O cuando En Australia Se jueguen En el 2032 Ojalá Tengan la posibilidad Las personas Y deportistas Con síndrome De Down De participar De un juego De un juego Paralímpico No solamente Presentamos tu libro ¿Sí? Sino que Participaste De este Torneo Tan importante Que es El Tri 21 Como decíamos El primer Torneo Multideporte Para personas Con síndrome De Down Que se realizó En el Senar Con más de 100 deportistas En Atletismo Natación Natación Artística Básquet Futsal Tenis Tenis de mesa Y gimnasia ¿Qué te pareció El torneo Jacinta? De la cual Fuiste la Banderada El día de la presentación Fuiste la Banderada Tuviste de escoltas A Juan Pablo Castez De tenis De mesa Y a Juan Ignacio Larcón De gimnasia Bueno La pregunta Concreta es ¿Qué te pareció El torneo? ¿Cómo Lo viste? No lo vi El torneo Sí Pero ¿Qué te pareció El ambiente La gente Lo que tuviste Que competir ¿Qué te pareció Que se haya podido Hacer un torneo De estas características? A mí me encantó Los torneos Y me encantó Pero también Me sentí Contenta ¿Cómo estuvo La competencia? Justo Y Perdón Se entrecortó Que justo Te iba a contar Que me gané Dos medallas De oro Eso fue el lunes Conocí la competencia Técnico Y artístico Sí Sí Sabíamos Ahí ya Nos adelantaste La información Pero está bueno Que lo digas Que lo digas vos ¿Qué significa Poder competir Y ganar una competencia? Te pone ¿Qué significa Para vos Poder estar En un podio? A veces no siempre Ganar Es estar En el primer puesto Pero digo Llegar a un podio ¿Qué significa Para vos? Para mí Significa Que estoy Llena De energía Adrenalina Adrenalina Y cada vez más Estoy muy contenta Haber entrenado Con mi entrenadora Que me entrenó Un montón Y me apoyó Un montón Y por eso La quiero Un montón Por eso Y estoy contenta Haberlo hecho ¿Cómo se llama? Nombremos a tu entrenadora ¿Cómo se llama Tu entrenadora? Evelia Avila Y Evelia Está en el libro También Evelia está en el libro ¿No? Sí Acá vamos a mostrarla Acá vamos a mostrarla Evelia está en el libro También le dedicaste Palabras muy lindas En la presentación Y ella estaba muy emocionada ¿Qué hace Evelia? ¿Cómo te entrena Evelia? ¿Qué te marca? ¿Sí? ¿Cómo es un entrenamiento? Estoy con las chicas Y me marca Cada movimiento que hago En el agua Como ejemplo Barracuda Batidora Para hacer El boost Hacia arriba Y otras cosas más Me marca también Cuando estoy con las chicas Que cada movimiento que hagamos Ella lo hace Y es Realmente increíble Lo que hace ella Como entrenadora Para mí Me siento contenta Y eso me encanta Que la amo con todo mi corazón Y ella Ella también estaba muy Muy contenta ¿Y cómo Hablamos sobre las técnicas Y también Yo hago mi parte Y ella también Lo hace su parte Para hacer Cada una De las técnicas Que ella hace Como grupo Dúo Y todo eso Y cuando estoy con ellas Son muy buenas conmigo Y a mí me encanta Que sean buenas conmigo Ellas me ayudan A forzarme en lo máximo Para que yo pueda Tener las puntas Y las piernas Mejor Y que suban ¿Cuál es? Está muy bien Y aparte Entre todas Se van potenciando Porque la idea Es que todas Mejoren Y que podamos tener Muchas Jacinta Estamos hablando Con Jacinta Martínez Rancese Que es campeona mundial En natación artística Para personas Con síndrome de Down Y repetimos Pues mucha gente Que nos está siguiendo ahora Presentamos Jacinta Ya tiene su libro infantil Editado por La Fundación para Deportes Y la editorial Párrafo Aparte Acá mostramos de nuevo El libro Yo acá tengo el libro Jacinta con tu dedicatoria Bien guardado Así que Te agradezco muchísimo Tu dedicatoria Me encantó Así que bueno Queríamos Saber bien Bien todo esto Haber sido abanderada Del torneo ¿Qué significaba para vos Ser abanderada Y tener Llevar la bandera Argentina Y para llevar la bandera Argentina Me sentí muy honrada Y orgullosa De mí misma Y llegando a dos Escoltas Uno de tenis de mesa Y el otro También De gimnasia Que fueron conmigo Y yo de ser banderada Me sentí contenta Muy honrada Haber tenido en mis manos La bandera De Argentina Y el himno también Fue lo mejor Que me ha pasado Se sintió mucha energía Al momento del himno Todos cantando el himno Con mucha energía Sí Y también Tenemos imágenes tuyas Cuando ganás Algún torneo Que te entregan La medalla Y también Suena el himno Argentino En ese momento Cuando vas a una competencia Y te toca Estar primera Y que en otro país Suene el himno De tu país ¿Qué sentís? Adrenalina Energía Muy honrada ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Qué más te gustaría Dentro de tu carrera Como nadadora Artística? Sos joven Tenés 21 años ¿Cómo te imaginas Este camino? Haciendo Bueno Más torneos ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Tenés algo puntual Que te gustaría? Sí Primero Me gustaría Inspirar a la gente Que ese es mi sueño Y el segundo Seguir Entrenando más Para el Este año Para ir El mundial de Portugal Bien Es el que viene En octubre Sí Y Las competencias De Estados Unidos Bien ¿Hay algún lugar Que te guste más Ir a competir? ¿Hay alguna ciudad Algún país Que te guste más? A mí me gustó La parte Cuando me gané Las dos medallas De oro Fue en Italia En Cerdeña Sí ¿Ese lugar te gustó? Sí Ese me encantó Con las dos medallas De oro Bien Aparte El lugar hermoso Y te llevaste Las dos medallas doradas Sí No te faltó No te faltó nada No Bien ahí Contanos Te contamos a la gente Que Jacinta Bueno Terminó el colegio secundario Y aparte Hiciste una carrera En la Universidad Católica Argentina ¿Sí? Te terminaste Te llama Formación para el empleo Así que Seguiste estudiando En la universidad Contanos un poquito Cómo fue esa experiencia De haber estudiado En la universidad Y ¿Qué es formación Para el empleo? Contanos un poquito De qué ¿Cómo se trabaja? Contanos un poquito De la carrera ¿Qué es lo que más te gustó? A mí me gustó más Los profesores Y nuevos amigos Sí Y Fue un lugar Muy bueno Con gente nueva Para conocer Y Y las materias También fueron nuevas Y a mí me estoy sacando Muy buenas notas De a poquito ¿Sos muy estudiosa? Soy muy estudiosa Y me encanta Estudiar Esas cosas Bien ¿Hay alguna materia Que te guste más? La materia Que me gusta más En el secundario ¿Te gustaba más Historia y geografía O te gustaba más Matemática? A mí me gustaba más Informática Música Y matemática Bien Variadito Bien, bien ahí ¿Algún instrumento Que te guste tocar O que toques? Sí Piano Bien Muy bien Bien ahí Y ahora Y también estás terminando El seminario de catequesis ¿Verdad? Sí Estoy En las prácticas Que Me llevé Que voy a ir De vuelta Al colegio de Jesús María Para poder practicar Allá A los niños Para que creen en Jesús Y Bueno eso Y después Cuando termine Mis prácticas Voy a recibirme El seminario de catequesis Voy a recibirme En abril Y parto muy poco Y Bueno eso Ahí estoy muy contenta Ahí lo nombraste Recién a Jesús ¿Qué significa Para vos Jesús? Jesús Te puedo decir muchas cosas Sobre Jesús A ver Tenemos tiempo Lo que quieras Para empezar Jesús Es amor Jesús Es increíble Jesús Es hermano Jesús Es buen amigo Jesús Es un buen maestro Que O sea Un buen maestro A sus discípulos Que enseña A sus discípulos Que Él cree En sí mismo Obviamente Y es Buenísimo Jesús La palabra Jesús Me enamoro Un montón Estoy Muy enamorada De Y eso Me encanta Que sea mi hermano Mi mejor amigo Y que lo escucho Acá Pero también Me llaman a de arriba Pero también lo escucho Desde acá Y Todas las No todas las veces Algunos Momentos Él me habla Y yo lo escucho Y Una vez Bueno Bueno Eso Lo amo Lo amo Con mi corazón Y el tema Vos seguro Sabes que te ama Bien Y te da fuerza Y energía Para hacer Porque Hacés muchas cosas Tu mamá no sabe Cómo pararte A veces El estudio La natación Porque además Ahora Estás haciendo Un curso De panadería Sí Así es Se llama Pissé Es la panadería Profesional Sí ¿Y qué te gusta hacer? Me gusta Hacer Panes Sí Algo Hacer Cuatro panes El jueves anterior Me llevé Dos panes Una Este Pan de miga Y pan lactante Sí Otro fue Pan de Pancho Pan de hamburguesa Pan de pepete También Bueno Bastantes panes Bien Bueno Si haces pan de Pan de pepete Y pan de hamburguesa Yo te compro Vos haces Yo te compro esos panes Quiero probar tus panes Ok ¿Está bien? También También Sí Hago otro curso más Se llama Diaga ¿Cómo se llama? Diaga Es un curso gastronómico de Argentina Es un instituto Sí Que yo hago Y Bueno eso Ando llevando Panes De Dos cursos De Dos cursos Panes De Queso Panes de queso Panes de queso Ah Bien ahí Bien Y también los viernes De la mañana Sí Hago práctico De ápice Una parte Una parte teórica Y otra es práctica Bien Y después Perdón Sí Continúa por favor Y después De Todo eso De la Paradería profesional También estoy Haciendo Y lo hago En un lugar llamado Otro mundo Actuación Actuación Baile Y canto Actuación Baile Y canto Sí ¿Cuántas horas Tiene tu día Jacinta? ¿Cuántas horas? Muchas Muchas Sí ¿Qué es lo De la actuación Del baile? ¿Te gustaría un día Trabajar en la tele O en un teatro? Me gustaría ¿Sí? Sí ¿Tenés algún cantante Que te guste en particular? Justin Bieber No sé ¿Hay alguno Que te guste? Sí Me gustan Muchos Pero El único Que me gusta Es Axel Tintuessel O sea Tintuessel Violeta Sí Y Lali Expósito Bien ¿Te gustan Más los argentinos? Sí Bien ¿Y en el baile? ¿Hay algún Baile en particular Que te guste? ¿Con qué te sentís Más cómoda Bailando? ¿Qué tipo de música? ¿Hay algo que te Algo que me emocione? ¿Qué es lo que más Te gusta bailar? ¿Hay algún ritmo Que te guste bailar En particular? Sí Hay dos Reggaetón Reggaetón Ah, mira que bien Y también Zumba Zumba Sí Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Mucho Ahí Sí Así, bueno Físicamente estás bien Para bailar Reggaetón Y Zumba Porque Es Cansa Muchas Muchas horas Muchas horas Muchas horas de entrenamiento Jacinta Bueno, la verdad que estoy muy contento de que hayamos podido tener esta charla De conocerte todavía más De lo que fue, bueno Saber tus sensaciones con respecto a la presentación del libro Que hayamos hablado de este torneo tan importante Y bueno, de conocerte un poquito más Sobre la facultad Sobre catequesis Sobre lo que sentís por Jesús Sobre el curso de panadería De baile De actuación Así que Seguramente en algún momento Salgas en alguna novela ¿Dónde te gustaría estar? ¿En una novela? ¿En una película? ¿Hay algo que te gustaría en particular? ¿Alguna vez te pusiste a pensar dónde te gustaría? No ¿Todavía no? Bueno, ya llegará el momento Así que Porque Como bien decías Con lo que haces Inspirás a mucha gente ¿No? Un poco Tu objetivo es inspirar Entonces Sí Y te hago la última Ya que Te gusta inspirar ¿Crees que también inspirás A los papás De los chicos Con síndrome de Down? O sea, no solamente Que lo que vos haces También es un mensaje Para Para los papás De Que tienen hijos Con síndrome de Down Para que vean que también Sus hijos no tienen techo Sí Me gustaría ¿Sí? ¿Te escriben? Completa, por favor Sí Si me escriben Si quieren puedo seguirme En mi cuenta Pública De jacinta.martinezrancese Bien Jacinta.martinezrancese Igual en Paradeportes Ahí vamos a poner La cuenta Que estamos Permanentemente ahí Jacinta Sé que Tenés que ir a dormir Porque Bueno, mañana es feriado Así que Vas a poder descansar Un poquito más Pero bueno Te quería agradecer muchísimo Mandarte un beso Muy grande Ha sido un placer enorme Haberte conocido ¿Sí? Conocer más de tu historia De tu vida De lo que haces De cómo inspirás Porque no solamente inspirás A otras personas con síndrome de Down Sino que inspirás A todas las personas Que te conocen ¿Sí? Y bueno Yo me siento Dentro de ese grupo de gente Que inspirás Permanentemente Conocerte a vos Conocer a tu mamá Conocer a tu papá Conocer a tu hermano Hilario Y a toda la familia ¿No? Que te acompañó Y todas tus amigas Que te acompañaron El lunes Habla de lo De lo buena De lo buena persona que sos Porque claramente Te quieren Te quieren muchísimo Así que te quiero agradecer Muchísimo Jacinta Gracias Maxi Te mando Te mando un beso grande Y bueno Ya haremos Vamos a coordinar A ver Tenemos que ir al Jesús María A tu colegio A leer el libro Con los más chiquititos ¿No? ¿Te gustaría? Un día vamos al colegio Y que los de tu colegio Ese colegio que querés tanto Bueno Conocan tu historia Y vamos a leer el libro Así que ya Y en algún momento Vamos a organizar Esa movida ¿Te gustaría? Sí Me encantaría Bien Bueno Ya lo organizaremos Bueno Te mando un beso grande Y te quiero corazóncito Como te gusta a vos Así que Te mando Te mando un beso grande Te quiero mucho Chao Chao Jacinta Muchas gracias Y así pasó Jacinta Martínez Rancese Campeona mundial De natación artística Para personas Con síndrome de Down Una nota muy Muy cálida La verdad que Jacinta Es una Una persona Muy muy dulce Muy cálida Que tiene La palabra La palabra justa ¿No? Realmente En todo momento Y Muy claro Todas sus ideas Son clarísimas Lo que quiere Lo que expresa Tiene esa enorme Esa enorme virtud Y esa enorme Posibilidad Y esa enorme claridad De poder Expresarse Y poder Decir Lo que siente De la mejor manera La verdad que Es un enorme placer Y es un gusto Que lo que hacemos La colección Somos deportistas Bueno Hacemos cruzado En el camino De Jacinta Y conocerlo un poquito más Así que A todos los que quieren Conocer un poquito más A Jacinta Y de atrás del libro Bueno Tienen las redes de Jacinta Pero bueno Aquellos que quieran el libro En párrafo aparte Punto com Que es la dirección De la editorial Allí el libro Confía en mí De Jacinta Martín Aranceses Para conocerla mucho más Libro escrito por Los Ríos de la Tarza Ilustraciones de Néstor Ocampo Y bueno El libro tiene también Un código QR Que te lleva A la ilustración A la narración En lengua de señas argentinas ¿Sí? O sea El libro está narrado también En lengua de señas argentinas Para personas sordas Y en audiolibro ¿Sí? El trabajo que hizo Gabriela Lima Chaparro Que es la intérprete Una de las mejores Intérpretes del país Vamos a ir ahora Al primer corte Aquí en Paradeportes Radio Nosotros vamos a seguir Por streaming Seguimos conectados Por streaming Hasta que volvemos A hacer duplex Con AM1220 Así que Vamos al primer corte De Paradeportes Radio Y volvemos En un minuto nada más Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca a los mejores Eventos del mundo Go Goal Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas Y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Goal Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Goal Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a BuenosAires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan En Urquiza lanzamos la promo 30-30 Para que puedas comprar tus pasajes con 30 días de anticipación Obteniendo un 30% de descuento Y sigas visitando esos lugares que tanto te gustan Con Urquiza volvé a disfrutar Comprá ahora tus pasajes en generalurquiza.com.ar Aviso que estamos al aire en Paradeportes Estamos ya al aire Volvimos al segundo bloque de Paradeportes Radio Ya estamos en simultáneo con AM1220 Y también con el streaming de Paradeportes Por nuestro canal de YouTube, por Facebook, Twitter, Twitch Y también por la página de FADEPAC De Natación Paralímpica Argentina Básquet adaptado a FABA Y Fundación Paradeportes Decías, Dami Perdón, Nico Los ganadores Volvé a contar Qué fue lo que pasó el sábado Para toda la gente que nos sigue en la radio Y demos los ganadores Bien, se realizó como decía La primera fecha del torneo Del circuito local de Patema en Sedima Iba a leer la lista de ganadores En este caso no son por clase Sino que se unifican las clases de 1 a 5 Y se separan por categoría Que tienen que ver con edad Y incluso destacamos que la competencia es mixta Hay mujeres y hombres en la misma categoría En primera, clases 1 a 5 Ganó David Coppola En segunda, Eligio Bento En tercera, César Augusto López Después, en primera En categoría de atletas parados Darío Neira En la primera categoría En segunda, Fausto Barrientos Y en tercera, Luciano Casaginia En C1-2 A nivel nacional Ganó Fernando Everhart Y en clases 11A y 11B Joel Alcaraz y Ricardo Verón Prometemos, por supuesto En las redes de parádeportes Pasar a limpio todo esto Con resultados y demás De este circuito local de Patema Que comienza ahora Y va a seguir todo ahora Bien, perfecto Tenemos tenis También hubo actividad En Turquía, ¿verdad? Argentina Contanos un poquito Lo que ocurrió con Florencia Moreno Y con el equipo completo Nombrá a todos Ahí A todo el equipo Bien Se realizó en Turquía La clasificación a la Copa del Mundo Por equipos El equipo masculino Ya está clasificado Porque el año pasado Logró un tercer puesto Una medalla de bronce histórica Con Gustavo Fernández Autilde Desma Y Ezequiel Casco Ya está clasificado Para la competencia masculina Va a ser en unos meses en Portugal El equipo masculino Buscaba esa plaza Solo había cuatro lugares Y lamentablemente No pudimos ir al lugar Nos estaban contando Que hubo una decisión De la organización De unificar a todos los países Y no separar por zonas del mundo Es decir Argentina iba a ir a disputar Con Brasil y Chile El lugar sudamericano Pero finalmente no fue así Hubo una mezcla internacional En las zonas Lo que perjudicó a Argentina Que terminó primera En cuanto a Sudamérica Pero quinta En la tabla general Porque Porque bueno Se dio este cruce Que comentaba De unificación de países En el grupo Argentina le ganó a Ecuador Perdió con Tailandia Y en la competencia Por el quinto puesto Le ganó a México Y Turquía El equipo son Florencia Moreno Que venía a estar en Estados Unidos Junto a Gustavo Fernández En la gira corta Que hubo por Norteamérica Y se trasladó a Turquía Para competir Junto a Cristal Sadi Que dejó de ser suño Ya tiene 22 años Y forma parte Completa Del equipo argentino Femenino Junto a Javier Subir Y el entrenador Lo que se proyecta Esta semana Perdón Maxi Es una competencia Más en Turquía Y ahí finalizar Esta primera etapa Sí Más allá de la no clasificación Una gran actuación Y sorprende gratamente La actuación De Cristal Sadi ¿Verdad? Tan joven Y tuvo Muchas victorias Sí, sí, sí De hecho Los últimos Dos cruces Con México y Turquía Por el quinto puesto Son 2-0 Ganando cada una Su single Incluso el triunfo Con Ecuador También es 3-0 Ganando los tres partidos Dos singles y el doble Y la derrota con Tailandia Que es la única derrota Del torneo También es con Es con el single De Cristal Pero sí, sí Un crecimiento Muy importante De ella Y incluso también Demuestra el trabajo Que viene haciendo La escuelita De hace muchos años Que ya conocemos Y contamos en Para de deportes En todo este tiempo Una chica que se formó ahí Que ahora está Compitiendo a nivel Internacional De Santiago del Estero Que está en el Senar Viviendo Desarrollándose Y la verdad que Ha crecido muchísimo Cristal Sadi Nos ponemos Siempre tan amables Tenemos a Martín Papa Ferrari Ya en línea Y va a estar Enganchado Para hablar con él Del Panamericano De Brasil Contanos un poquito Hacenos un resumen Nico De qué pasó En el Panamericano De Brasil Y nos ponemos a hablar Con el Pampa Ferrari Bien Fue en Maringá En la ciudad de Maringá En Brasil Con una Amplia delegación Argentina Mucha cantidad Ya nos va a contar El Pampa bien Cuál fue la estrategia Del cuerpo técnico Pero sí Una gran cantidad De atletas En muchas categorías Con triciclos Con tandems Con muchos Adelos individuales Muchas caras nuevas Que quizás Podamos consultarle Ahora al Pampa Bien Cuál es la proyección Pero un gran trabajo Argentino Con medallas Tanto en la parte De pista En el torneo Panamericano Como en la carrera De ruta Y en la prueba En línea Así que Le podemos contar Pampa bien Por ese primer análisis Así es Pampa Martín Pampa Ferrari Buenas noches Hola Buenas noches Hola Maxi Hola Nico Bueno Gracias Nico Por siempre estar informado Y Maxi Por llevar el deporte Olimpo e inclusivo A toda A toda la Argentina Así que Muy feliz Y bueno Como dijo Nico Fue una delegación Muy amplia A donde Hubo Diferente estrategia Pero bueno Estoy abierto a sus preguntas Pero Te voy a agradecerle Por estar siempre presente Ahora con nosotros Por favor La primera Algo más genérico Contanos un poquito Este torneo Llamémoslo Pospandemia De alguna manera En Brasil Muchos argentinos Caras nuevas Imagino que estás probando ¿No? Hubo también Un grupo importante De mujeres Contanos Que sos bueno Haciendo esos resumios Y análisis Para después Seguir profundizando Bueno Esta es La primera vez Que se hace Un campeonato continental En América Siempre se hace En Europa En Asia Y en Oceanía Y bueno Y en África Y junto con Tu Viva Que es Un dirigente Que Que la verdad Que trabaja mucho Y tiene Una gran capacidad Pusimos En la Unión Suramericana De ciclismo Si podíamos Hacer este campeonato Ante la UCI Que es la Unión Ciclista Internacional Y nos dieron El ok Y lo más importante Que tenía Este campeonato continental Para mí Era la clasificación Funcional Porque siempre Que nosotros Teníamos que hacer Una clasificación Funcional Dependía de un viaje A una copa del mundo A un mundial Y a veces Nosotros vivimos En un país Que lamentablemente Es emergente En lo económico Para competir Con las grandes potencias Y vimos la posibilidad De ir al micro Así que Fuimos al micro Y llevamos Siete Atletas nuevos Para clasificar Y gracias a Dios Fueron todos Clasificados En nuevas categorías Así que Por ese lado Estamos muy contentos Y felices Y también Este campeonato Servía Por primera vez Para sumar puntos Para Santiago 2023 Y para París 2024 Y el reglamento Que va a salir El primero de abril Que ya Extraoficialmente Lo sabemos Es muy parecido Al de Tokio 2020 Que los diez Primeros países Del continente Al cerrar El ranking Al 31 de diciembre Del 2022 Otorga Diez platas Masculinas Uno Por cada continente Y obviamente Nosotros ya estamos En tercer lugar Del continente Obviamente Cuando estén Los mundiales La copa del mundo Seguramente Canadá y Estados Unidos Nos sobrepasen Por la gran cantidad De atletas Y el nivel que tienen Pero ya Nos aseguramos Esa primer plaza Para París 2024 Y lo que más me gustó Es que llevamos Muchas mujeres Y con muy buenos resultados Y eso también Nos posiciona En segundo En América Que le pudimos Ganar a Colombia Entonces Hasta el 2020 Clasificaban Cuatro Plazas De América Y este año Parece que van a ser Cinco Estamos en un 90% Seguro Entonces Ya estamos Segundo Como decía Canadá Y Estados Unidos Seguramente Nos sobrepasan Pero es muy difícil Que Colombia Nos sobrepase Porque vamos a seguir Apostando al ciclismo Femenino En estas giras Que nos quedan En tres copas Del mundo Entonces Quizás ya Al 31 de diciembre Tenemos ya Una plaza asegurada Para París 2024 Y también Con estos puntos Ya tenemos Siete plazas aseguradas Para Santiago 2023 Masculinas Cinco femeninos Así que estamos Muy felices Y también Estamos felices Porque El tándem De Barroso Y Quiroga Hicieron muy buena Marca y tiempo Que nos hacen soñar Con medallas En Santiago 2023 Se va ampliando Siempre se habla De la base Para tener más opciones Y la posibilidad De contar con más deportistas En los grandes eventos Que eso después Te lleva A tener más diplomas Y medallas ¿Cómo es ese trabajo Para encontrar ciclistas Y poder generar Es decir Convencerlos De que hagan Ciclismo De conseguir Los lugares de entrenamiento ¿Cómo es ese scouting Que vas ¿Cómo los vas encontrando Pampa? Bueno Creo que Arrancó todo En San Juan Cuando se hizo La primera vuelta Inclusiva Dentro de un programa De desarrollo deportivo Como lo tiene San Juan Entonces Me acuerdo Que en el 2018 Fuimos a San Juan Y había 100 atletas De todo el país Obviamente La mayoría de San Juan Y muchos jóvenes Y ahí Bueno Ahí Pudimos Hacer un scouting Con Con Majo Quiroga Y hoy Ganó Tres medallas de oro En Brasil Ganándole A las que Nos habían ganado En Lima 2019 En aquel momento Fue Giovanna Luici Que tenía 16 años Y obviamente En el ciclismo Se puede participar A partir de los 18 Y hoy Ya tiene 19 Y va a correr En triciclo De hecho Va a ir A las dos Copas del mundo A Europa Ahora Gracias a San Juan Pudimos reclutar Un nuevo ciclista Que en el Día antes El día Perdón El día que ganó La medalla Cumplió 18 años Entonces pudo participar Maximiliano Pérez García De San Juan Que corre con Willy Quinteros Entonces bueno Este scouting Se hace recorriendo El país Obviamente Gracias para Deporte A las redes sociales Y a los campeonatos Nacionales Nosotros ya tenemos En nuestra federación Los campeonatos Nacionales De pista y rutas Se hacen También Con los De discapacitados Entonces ahí también Se visibiliza mucho En las provincias Y esta semana Que tuvimos este éxito Hay infinidad De llamados Diciéndonos Que hay un pico En La Rioja Otro en San Luis Entonces creo que Ese es El gran scouting Bueno Argentina Muy grande Y muy federal Y a veces Con el sistema Que teníamos antes Que hacíamos 6, 7 fechas No tenía tanta visibilidad Porque siempre iban Los chicos Discapacitados Y hoy que lo pueden ver Los convencionales También tienen más visibilidad Entonces también Generamos menos gastos A los chicos y chicas Para que participen Y al tener Estos campeonatos Nacionales También se visibiliza Y después Cuando pasan Estos campeonatos Nacionales Las distintas Federaciones O las distintas Organizadoras Ya incluyen Al ciclismo adaptado En su programa De competencia Como lo hace Acá en Buenos Aires Que Majo y Mica Están corriendo Permanentemente En un calendario Femenino Obviamente Que nos aceptan Porque a veces Es muy difícil Que entiendan Que la ciega No puede correr Sola Que si no Es cualquiería Todo No se podría Sigue la bicicleta Entonces Está la empatía De las chicas Del ciclismo Que las dejan correr También como lo hacen Con Maxi Gómez Con Quelo Romero Con Raúl Villalba Y Tolosa Que nos dejan correr En casi todas las carreras Como le incluyen A Mariela Delgado A Rodrigo López Entonces Eso hace que tenga Mayor visibilidad Y mayor nivel Bien Estamos hablando Con Martín Campa Ferrari Entrao de la Selección Argentina De Paraciclismo Nico Carrizo Te va a hacer una pregunta Papa Solo para corroborar ¿Están entonces Cerca de tener Una plaza asegurada Masculina para París? ¿O está confirmado ya? Yo creo que Esto hay que esperar Hasta el 31 de diciembre Pero ya Ya tenemos 890 puntos Entonces Los 10 primeros países De América Clasifican Y el cuarto Y quinto Están muy lejos Atrás nuestros Obviamente Por diferentes Motivos El primero Que en Sudamérica Todavía no está Bien visibilizado El ciclismo adoptado Fue un solo Participante De Perú Un solo participante De Uruguay Cuatro de Chile Entonces De hecho Hay una anécdota Muy rica Que el de Uruguay Salió a entrenar Un día Un día antes Conmigo Uno iba a correr La pista Digo Pablo Tenés que correr La pista Tenés que animar Y al otro día Ganó una medalla En Pitti Y sumó buenos puntos Entonces Quizá Él va a ir a París Pero bueno Gracias A la gran cantidad Al desarrollo Que hay acá en la Argentina Hoy estamos muy lejos En puntos O ellos están muy lejos Nuestros Entonces te diría Que ya tenemos Prácticamente La plaza asegurada Tanto en el masculino Como el femenino Y en cuanto a la planificación Que obviamente Siempre que hablamos con vos Sabemos que estás Siempre adelantado A todo ¿Qué proyectás Para este año? Imagino que lo próximo Más importante que tenés Es Santiago Pero ¿Qué hay en ese camino Santiago? Bueno En este camino Santiago Siempre con los chicos Hablamos También a mí me gusta Que nos superemos De hecho Siempre digo Que en Guadalajara Ganamos una sola medalla En Toronto Ganamos cinco Y ya En Lima Ganamos nueve Entonces La idea es Superarnos Y ganar más medallas Aunque sea No igualar Sino ganar Por lo menos Diez medallas Bueno Entonces Sumamos a estos chicos jóvenes Que yo creo Que nos van a dar muy bien De hecho Estoy nombrando Al tándem femenino Que es candidatazo A ganar medallas Que antes Estaba ahí Cerquita Pero ahora Ya pasamos a Brasil Que ganó cuatro medallas Con las mismas atletas Entonces estamos muy contentos Bueno Ahora Se nos viene Un año También Muy lindo Porque Vamos a ir a dos copas del mundo Que ya nos recuperaron Vamos a ir a Bélgica Del 5 al 8 de mayo Y luego a la otra semana En Alemania Y vamos a llevar Un platé Femenino En gran parte Va a estar Mariela Delgado Que de hecho Ya está viviendo en Francia Se incorporó a un equipo Continental y profesional Se va a sumar Una chica Que salió Es de Mar del Plata María Belén González Que vive en Palma de Mallorca Y acaba de salir Segundo en un Ironman Convencional En el Mar del Plata Va a ir Giovanna Lúdice Que es la chica Del triciclo T1 Que tenemos Grande esperanza Que se suba al podio En esta categoría En las dos copas del mundo Va a ir el tándem De Majo y Mica Y después Ahí ya tenemos cuatro Para asegurarnos Ya en la Plaza París De este año Para sumar buenos puntos Y ya están todas Clasificadas funcionalmente Que es una buena estrategia Y después va a ir Rodrigo López Y Maxi Gómez Y Sebastián Tolosa Que tienen grandes posibilidades De sumar muy buenos puntos De hecho Ya el tándem Están de los 10 mejores Tándem del mundo Después En el mismo plantel Vamos a ir a Canadá Y después Le vamos a agregar Andy Viga En el mundial Todo ese equipo Más Andy Viga Que estará en el mundial Y en la copa del mundo En agosto En Quebec En Canadá y en Bahía El 17 de abril En San Juan Y bueno Vamos a ver Si podemos detectar Buenos talentos Pero yo creo que El gran logro de este año Es tener siete Teníamos 21 atletas Con clasificación funcional Ahora estamos en 28 Y estimamos que el año Y estimamos que el año que viene Fue una muy buena experiencia Viajar el micro Porque hoy hablamos Con Juan Carlos López Que no fue tan desgastante Si bien eran 1700 kilómetros Fue un gran placer Y chicos nuevos Con mucha expectativa Y los viejos Los recibimos Con muy buena manera Y ojalá el año que viene Podemos llevar Más chicos De hecho Hoy en San Juan El gobernador Recibió a los atletas Hay mucho Muchas Muchas ganas Mucha pasión Y se están comprometiendo En las provincias Y obviamente El de nadie Es la Secretaría De Deportes de la Nación Y ojalá el año que viene Podramos tener Seis, siete chicos Más Clasificados funcionalmente Martín Ya vamos cerrando El programa Dejan dos minutitos Agradecerte Por este contacto Por este pantallazo Fenomenal que hiciste Sobre lo que ocurrió En el Panamericano Sobre los nuevos deportistas La gente que se va sumando El polo San Juan es una provincia La provincia ciclística Del país Históricamente Pero que ahora También le ha agregado Este valor Este valor agregado Con el deporte Adaptado También Y lo que se viene Este pantallazo Tenés un año Sumamente activo Porque cada vez Hay más deportes Así que Queremos agradecerte Este contacto Una vez más Con Paradeportes Como siempre Estando con nosotros Desde el primer momento Y Paradeportes Abierto Absolutamente Para seguir Difundiendo Todo lo que es El ciclismo adaptado Y hoy Vamos a poner el video De cómo se juega Para que la gente Sepa Cómo es el ciclismo adaptado También Así que Para hacerlo aún más Más didáctico Así que Te queremos agradecer Muchísimo Pampa Bueno Maxi Muchas gracias Muchas gracias A Nico No lo veo a Joaquín Se ve que después Del domingo No ha podido estar No se ha podido recordar Está guardado Le mando un abrazo enorme Pampa Un beso grande Saludos Saludos para todos Y bueno Seguimos ahí En contacto permanente Vale Gracias Saludos Muchas gracias Así pasó Martín Pampa Ferrari Entrenador de la selección argentina De paraciclismo Contándonos Bueno La gran El gran torneo Panamericano Argentino En Brasil Pero más allá De las medallas No Nico Y ahí te pido Poner a Nico Esto que significa Esta ampliación De la base La posibilidad De haber Haber clasificado Más deportistas Que se vayan sumando Y bueno Eso te da Le da al entrenador También opciones Y variantes Y la importancia De la planificación No Maxi Porque organizando Este torneo Quizás Vamos a hablar En criollo Durmiendo un poquito A los demás Argentina Ya puede asegurarse Una clasificación masculina A los Juegos Paralímpicos de París Lo que implica El trabajo Que amerita Y que se necesita Tener Alrededor del deportista Así es Vamos a ir cerrando Nico El programa Aquí en AM1220 Para ser puntuales A nuestros colegas Que siguen ahora En un ratito A todos los invitamos Para el miércoles Que viene A las 9 de la noche Seguir aquí Para Deportes Radio No se pierdan Exportopédica Vamos a seguir nosotros Unos minutos más Por streaming Exportopédica En Costa Salguero Miércoles 30 Jueves 31 Para Deportes Va a estar allí presente El agradecimiento A ITM Ortopedia A Billy Futuegar En Casa A la gente de Gogol También a Urquiza Empresa Urquiza de Transporte Que nos acompaña Al municipio de Mar Chiquita Y a la Secretaría de Deportes Justamente de San Juan Que está haciendo Un gran trabajo A todos ellos Muchas gracias Nosotros nos encontramos El miércoles que viene A las 21 Aquí en Paradeportes Radio Y a aquellos que están Todavía por el streaming Que se queden Porque seguimos Un ratito más Con mucha más información Del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Así que El miércoles que viene Nos encontramos aquí A las 9 de la noche En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y paralímpico argentino Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deporte Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios 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 La suerte Y los resultados De la quimiela Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad Vino Sancono 5.003 En la provincia 4.786 En Córdoba 0.247 Santa Fe Están sorteando A las 10 de la noche Montevideo 5.318 Y Entre Ríos 6.665 Agencia Luisimar Mariano Hachay Quesada Casa Libera Talcahuano 330 Ortesis Prótesis Casa Libera Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 Locales 11 Locales 11 Y 23 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos mañana Después de la primera 12.30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Cómo prevenir golpes de calor? Recordá que las altas temperaturas pueden dañar tu salud Tomá agua regularmente No te exijas en actividad física Come alimentos livianos Usá ropa clara y liviana Evita el sol en exceso Cuida a niños y adultos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez